En la clase de hoy vamos a empezar hablando de las sociedades de interés social. Lo que os debe quedar claro es que en este tipo de sociedades los propios trabajadores son los socios de la empresa, es decir, son los dueños que toman las decisiones. Estas sociedades suelen ser bastante interesantes para el Estado, porque así los beneficios que dan en la empresa se van a repartir entre todos los trabajadores y eso nos va a llevar a una mayor igualdad en la distribución de la renta. La primera de estas sociedades que vamos a ver es la sociedad laboral, donde, como acabamos de decir, los trabajadores van a ser dueños de la empresa. El capital se va a poder dividir en acciones o en participaciones. Si se decide que se divide en acciones, pasará a ser una sociedad anónima laboral y si se divide en participaciones, será una sociedad limitada laboral. Estas acciones o participaciones pueden ser de dos tipos, de clase laboral, que están destinadas para los socios trabajadores de la empresa, y de clase general, que serán para aquellas personas que no trabajan en la empresa pero que quieren aportar dinero. Es decir, dicho de otra manera, ni todos los trabajadores tienen por qué ser socios, ni todos los socios tienen por qué ser trabajadores. Esta empresa es ideal para situaciones en las que son los trabajadores los que quieren controlar la empresa. Por ejemplo, imagínate que tú y yo y otras 40 personas llevamos trabajando 10 años en una empresa y de repente, pues, esta sociedad va a regular y prácticamente va a la quiebra. Nosotros, que en verdad llevamos mucho tiempo trabajando allí, podemos decir, oye, ¿y por qué no somos nosotros los que aportamos dinero y nos quedamos como dueños de la empresa? En ese momento, cogeríamos esa sociedad y la convertiríamos en una sociedad laboral. Debido a que el Estado tiene mucho interés en que los propios trabajadores sean socios, pone una serie de requisitos para estas sociedades. El primero es que al menos el 51% de todas estas participaciones o acciones tienen que estar en mano de trabajadores con contrato indefinido. Es decir, que si nuestra empresa tiene 40 trabajadores, por lo menos 21 de ellos tendría que ser socios. Y si tiene 100, pues por lo menos 51 de ellos tendría que ser socios. Además, una persona como mucho va a poder tener un tercio del total de las participaciones. Esto es así porque el Estado lo que quiere es que las participaciones se repartan entre cuanto más trabajadores mejor. Y además, como en la empresa puede haber otros trabajadores que tengan contrato indefinido, se obliga a que, como mucho, las horas que estos trabajen sean un 49% del total. Esto es así porque lo que el Estado dice es, oye, si tienes otros trabajadores ahí trabajando de manera indefinida, lo que queremos es que les hagas socios. En cuanto a las características, como mínimo tiene que haber dos socios para poder formar esta sociedad. Y su responsabilidad será siempre limitada. Recuerda, limitada al capital aportado. Si yo he puesto 5.000 euros, como mucho podría perder esa cantidad de dinero. En cuanto al capital mínimo, funciona igual que la sociedad anónima y limitada. Si yo formo una sociedad anónima laboral, el capital mínimo para empezar será 60.000 euros. Y si formo una sociedad limitada laboral, el capital mínimo será 3.000 euros. En cuanto a la transmisión de acciones o participaciones, esta está restringida. Si, por ejemplo, un socio de clase laboral, recuerda, un socio trabajador, quiere marcharse, primero tendrán preferencia a aquellas personas que trabajen allí con un contrato indefinido y que hasta la fecha no sean socios. Si estas personas no lo quieren, entonces tendrán derecho los socios trabajadores. Si estos tampoco no lo quieren, tendrán derecho los socios de clase general, es decir, que no trabajan. Y por último, los trabajadores que no tengan contrato indefinido. Y para acabar, como siempre en todas las sociedades, el impuesto a pagar es el impuesto de sociedades. En definitiva, que lo que el Estado quiere con estas sociedades laborales es que el capital y los beneficios se repartan entre sus trabajadores. En la próxima clase vamos a ver la otra sociedad de interés social, que son las cooperativas. Nos vemos el siguiente día.